Hola chicas, ¿cómo están? Pues lo prometido es deuda, aquí estamos en este miércoles con un nuevo videíto, esperando que les guste, vamos a estar trabajando la punta estileto en extra larga, no le corté nada a lo que es el tip, así lo pegué, así lo puse y así lo voy a estar aplicando, es un tip largo, es un tip que nuestra amiguita Paola Rembor vende ella, por si se quieren comunicar con ella pues vayan a su canal, espero que todavía los venda ella, pero por lo que yo sé, creo que todavía vende todo esto, no sé si hagan videos internacionales y ahorita por las cosas como esta, no sé, pero pues si se quieren comunicar vayan al canal de ella y díganle que van de mi parte, entonces aquí vamos a estar haciendo lo que es la aplicación de este color como oro, como un color dorado muy bonito, la verdad está muy padre lo que es este acrílico, esta mezcla es como tipo tierra pero con brillo, está muy bonito, vamos a estar haciendo la aplicación también de un color mostaza, de un color amarillo piolín, disculpen, vamos a estar aplicando lo que es pues en el dedo acento, en esta ocasión quise hacer las uñas un poquito más brillosas pero a la vez elegantes y sutiles chicas, o sea y ustedes saben que a mi me gusta lo que lo que son las uñas delicadas pero a la vez no traen extravagantes así como que digan solamente como que digan ay que uñotas, no solamente lo que es lo extravagante es lo largo, ustedes lo pueden hacer en el largo que ustedes gusten, en la punta que ustedes más se acomoden pero pues yo aquí les traigo solamente a compartir la idea, recuerden que lo más sencillito es lo más elegante, entonces aquí estamos haciendo la aplicación de la perla del área de cutícula, ahí vean como se me quiso escurrir con la punta del pincel solamente quito lo que es el exceso del acrílico para evitar llegar a tocar piel, recuerden que es muy importante quitar el acrílico antes de que seque en la zona de piel porque ya una vez secando te va a traer problemas, para todas las que son nuevas y no lo saben les va a traer problemas al momento de tener levantamiento de uñas, pues de las uñas acrílicas aquí aplicamos una perlita un poquito más pequeña para tapar muy bien lo que es la transparencia que se llega a notar un poquito en esa zona vamos a seguir pincelando con la punta del pincel y después de esto nos vamos a pasar a la siguiente uña que es la del dedo medio vamos a estar haciendo la aplicación desde el área de cutícula, de peralte, disculpen, disculpen, disculpen vamos a aplicar la primer perla en área de peralte, recuerden que cuando estamos haciendo la aplicación de cualquier color o cualquier mezcla hay que hacerla como si estuviéramos haciendo la técnica de acuarela o pintando la uña solamente chicas no se agarren a poner mucho acrílico porque después les van a quedar unas tortas en vez de unas uñas entonces es una perla pequeña, vamos a presionarla muy bien aquí en la zona de cutícula llevándola y formando lo que es la parte redondita de la zona de cutícula y después de eso con la punta del pincel, con el cuerpo del pincel, disculpen, vamos a difuminar hacia área de punta para que se ponga uniforme lo que es todo el tono y así nos quede de una sola pasadita vamos a quitar excesos de acrílicos, de acrílico de zona de piel, vamos a quitarlo muy bien y vamos a pasarnos a la siguiente uña, aquí solamente lo que hago es aplicar un poquito más el acrílico o presionarlo un poquito más hacia área de zona de cutícula, retiro exceso nuevamente y después de esto vamos a estar aplicando una pequeña perlita en esa zona de ancla de tensión porque me quedó un poquito de transparencia pero con esa pequeña perla pues lo acomodamos vamos a hacer la siguiente aplicación en la uña del dedo índice vamos a estar haciendo el mismo color de la mezcla vamos a empezar el área de peralte o anclas de tensión como ustedes gusten decirles chicas y vamos a difuminarla muy bien hacia área de punta ustedes vean las perlas que yo pongo, son perlas pequeñas vamos a difuminarlas muy bien, aplanándolas perfectamente para irlas sellando una tras otra vamos a estarla pues presionándola y llevándola un poquito más hacia área de media uña natural y vamos a difuminar con el cuerpo del pincel vean que fácil es la aplicación cuando lo hacemos correctamente desde el principio ustedes pueden observar chicas que yo trato de no dejar lo que son los laterales anchos o gruesos como se les pueda decir o como ustedes le quieran llamar trato de hacer la aplicación lo más perfecto posible para el momento yo de encapsular no tener tanto problema de volverla a dejar lo que es más gruesa aquí encapsulamos la uña del dedo meñique y la uña del dedo índice vamos a encapsular ahora aquí en cámara la uña del dedo anular y la uña del dedo medio vamos a aplicar una perla grande en el área de peralte ustedes pueden observar como la estoy bailando en esta ocasión estamos utilizando un monómero de secado normal de N-Dead o algo así, no me acuerdo muy bien la marca chicas luego se los digo y después vamos a estar aplicando la perla del área de cutícula de igual manera chicas ustedes pueden observar que yo mi uña o mi dedo lo tengo presionado hacia área de mesita, hacia área de como 45 eso lo hago para evitar que el acrílico cristalino me corra hacia área de piel ya que como es cristalino muchas veces no nos llegamos a fijar muy bien y llegamos a tocar piel después de eso vamos a encapsular la siguiente uña la vamos a encapsular de dos perlas yo encapsulo de dos perlas chicas grandes aquí aplicamos la primer perla en el área de peralte es una perla grande presiono donde empieza la perla y después difumino con el cuerpo el pincel hacia área de punta tratando de llevarlo uniformemente lo que es el acrílico repartiéndolo o pues si como repartiéndolo en toda la uña por igual chicas no dejando más alto un lado que el otro no yo lo reparto y lo difumino por igual en toda la base de la uña después en zona de cutícula recuerden también dejar un poquito más alta esa zona chicas cuando ponen cualquier tipo de acrílico es un consejo que yo les puedo dar dejen un poquito más alta la zona y más si estás trabajando con drill porque al momento de nosotros limar la zona del área de cutícula si lo dejamos muy muy delgada esa zona nos vamos a llevar lo que es la mezcla o el color y se va a ver muy feo se va a ver como si no hubiéramos puesto acrílico vamos a aplicar otra perlita y vamos a presionarla llevándola de lado a lado en zona de cutícula y a la vez difuminándola pues en la base de la uña que espera alta y punta con esto ya queda más que encapsulado lo que es la uña ya aquí enseguida ya limé ya voy a limar y pulir fuera de cámara y ustedes saben que yo no les estoy limando en cámara vean yo no limo casi nada chicas la verdad con este trabajo que yo hago no soy el mejor técnico en uñas eso lo quiero aclarar por si al caso llega a haber alguna que me haga un mal comentario o así no soy el mejor máster o el mejor técnico en uñas ni nada de eso por el estilo ni me creo el mejor pero yo mi técnica chicas la formé a lo largo de estos años pues aquí en el mundo de las uñas y créanme chicas que yo el momento de limar yo no limo casi nada ustedes han visto en mis directos las personas que ya me conocen aquí pues de tiempo quienes son mis directos cuando aplico uñas yo no limo mucho yo limo en frente de ustedes bueno en cámara verdad pero en directo o sea en vivo a todo color y ustedes ven lo poco que yo limo yo limo muy poquito porque yo trato de hacer la aplicación desde el principio bien si ustedes hacen una correcta aplicación del acrílico desde el principio ustedes créanme que van a limar lo mínimo no van a limar casi nada y bueno ya después de haberles dicho eso aquí lo que vamos a hacer es decorar esta uña solamente la del dedo anular es por la que es como de acento ustedes pueden hacer cualquier tipo de decoración pueden aplicarle una 3D para esta temporada puede ser un girasol puede ser una flor pueden lo que ustedes gusten aplicarle en mi caso chicas me gusta más decorar con cristales casi la tercera dimensión si te la manejo pero casi no me gusta ahí disculpen el ruidito pero anda un loco con un carro así súper mal entonces bueno aquí solamente aplico un poquito más de resina iba a aplicar los cristales hasta la punta de la uña pero me arrepentí y lo apliqué un poquito menos menos antes de la punta de la uña la verdad me gustaron mucho son unas uñas muy elegantes chicas pero muy sencillas a la vez son glamurosonas porque son vistosas estos colores pues están de moda están en tendencia no van a pasar de moda yo creo que ni pasando el tiempo de calor pasan de moda y bueno vamos a hacer la aplicación del finish gel el finish gel que utilizo es el de elegance como siempre les repito el de mia secret es el mismo brillo que este que tengo yo lo pueden utilizar si les gusta el brillo que dejo en mis uñas y estuve trabajando también con el pincel believe número 12 chicas y estuve utilizando lo que son los acrílicos de fantasineos este color es el arena de la colección balandra creo creo eh es el arena de la colección balandra que es la mezcla y el amarillito es el color piolín de la marca de fantasineos los dos ambos el acrílico cristalino estoy trabajando con el el de elegance que deja una transparencia muy bonita lo tengo aquí en mi casa y pues es con el que trabajo eh los cristales son son cristales no son Swarovski es una es un cristal imitación pero no le piden al Swarovski entonces pues aquí está la la lo que es el diseño el resultado casi el resultado final ya nomás meto curar la lámpara por 60 segundos y aquí está el resultado final espero les haya gustado chicas es un diseño muy bonito muy glamuroso recuerden que ustedes lo pueden hacer en cualquier estilo de uña en cualquier largo de uña quitarle y ponerle o combinarlo como ustedes gusten recuerden que eso solamente es una idea de aquí de su servidor y que más les puedo decir mis chicas a mi me gustó mucho gracias por tanto apoyo chicas denle en su like sus compartidas a los videos chicas con eso me ayudan bastante recuerden que los videos son lunes, miércoles y viernes sin fallarles ahora si pilas para el canal ya lo he dejado mucho tiempo pero yo sé que ustedes de todos modos me han seguido apoyando muchísimo y muchísimas gracias a toda la gente que se está uniendo bienvenidas sean y pues aquí nos estaremos viendo en el próximo video recuerda vivir para soñar y crear para inspirar yo soy tu amigo Dibuneos y nos vemos hasta el próximo video chayito valdez 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 chayito valdez